Henry Semmler, bienvenido a Eurovis in Spain. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, encantado de estar aquí. Y nosotras encantada de recibirte y de conocerte un poquito más, también de presentarte al público eurofan que está deseoso de conocer más detalles de ti, de tu carrera, de todo lo que has hecho hasta llegar a este Benidorfes 2025. Empezando un poco por el resumen de quién eres, lo primero que llama la atención es que naciste en Estados Unidos, pero con un añito creo que ya te viniste para España. Es verdad que después volviste para allí a estudiar y ahora ya finalmente regresaste aquí y has empezado tu carrera musical. Yo quiero que nos cuentes esa pasión por la música, esos inicios, en qué momento te diste cuenta de que la música era lo tuyo y decidiste hacer de ella tu profesión. Vale. Bueno, por partes, mi padre también es cantautor, entonces yo eso como lo he vivido de muy cerca, siempre de muy pequeño, y creo que en mi cabeza como que siempre había esa posibilidad de ah, bueno, pues esto es algo que hace la gente, ¿no? Lo tengo como ejemplo muy cercano con mi padre y creo que siempre supe que en algún momento tenía que intentar pues tocar música y hacer música e intentar dedicarme a ello. Luego el proceso fue bastante más largo. No recuerdo tomar así como una decisión consciente de, ok, voy a ponerlo todo aquí en la música hasta los 20 años o así. Pero bueno, desde pequeño siempre tocaba, siempre cantaba y era como algo que era intrínseco en mí y parte de mi vida. Sí, quería que sabía venir, ¿no? Que te ibas a dedicar a eso. Sí, bueno, pero sí que es verdad que a veces hay que tomar como una decisión consciente de decirlo a ti mismo y decir voy. Sí, y no vale solo pues tocar en tu casa o tocar delante de amigos o lo que sea, como llega un momento en el que tienes que apostar por ello y convertirlo en todo, como tu vida entera y poner ahí todo sobre la mesa. Y después de todo este proceso, tu música finalmente se ha enclavado en el indie pop con toques que van desde el soul hasta el rock y sobre todo con una marcada presencia del folk americano. ¿Cómo has llegado a todo este sonido? Creo que el sonido ha llegado más bien a mí que yo a él. Al final, pues es la música que crecí escuchando, tanto la música de mi padre como la música que sonaba en mi casa de pequeño. Muchísimo folk, muchísimo blues, así pop rock de los 80, 90 y muchísimo soul. James Taylor, Stevie Wonder, pues por ahí iban los tiros. Entonces, creo que es algo que es como yo entendía la música desde muy pequeño y algo que me sale natural ahora porque creo que es lo más cercano. No, normal. Al final todo lo que vamos empapándonos desde pequeños luego se nota ahí en lo que escuchamos y en lo que creamos. De hecho, yo creo que además, hablando ya de tus composiciones, desde el primer tema que lanzaste en 2022, creo que tu sonido también ha ido evolucionando. Con el paso del tiempo empezaste con canciones muy minimalistas que eran muy íntimas, muy pequeñitas y ahora ya el último single que sacaste el mes pasado, dímelo, también se nota ahí un salto de evolución. A la hora de componer y de crear música, ¿qué pasos son los que sigues o qué temas te inspiran? A nivel musical, siempre soy yo en el sofá sentado con la guitarra y o llevo horas o días jugando con alguna idea y surge de ahí. Como la verdad que siempre intento entrar en el estudio con algo hecho ya, con una idea plasmada y luego abierto a que suceda cualquier cosa. Y creo que por eso justamente las primeras canciones que saqué sí que eran muy minimal, era muy guitarra voz, porque al final es lo único a lo que tenía acceso. A la que voy trabajando con productores y con gente que me abren un poco más de visión y de camino, pues creo que se va... Bueno, hay un poco más de complejidad en la producción y también me da a mí la libertad de jugar con un poco más de instrumentos y de sonoridad. Y luego yo siempre escribo sobre lo que me sale en ese momento, que suele ser algo bastante autobiográfico, siempre. Creo que no sé mentir muy bien, pero bueno, al final también no es algo muy consciente, creo que es algo, no sé, siento que es una especie de canal que vomitas un montón de palabras y un montón de sentimientos y cosas y no soy muy calculador en lo que estoy escribiendo. Simplemente ese día, pues, sale algo guay y funciona y vamos con ello al estudio. Sí, que te haces la terapia sin saber de qué ibas a hablar en terapia, pero de repente dices, mira, esto es lo que quería sacar mi cuerpo. Y también hablando... Sí, ah, perdón. No, no, vale, vale. Hablando un poco así de composición, hemos comprobado que también cuidas mucho la estética en tus redes, las carátulas, los videoclips. Tú, cuando compones, también te imaginan las imágenes, cómo lo vas a presentar, qué importancia le das a este aspecto visual. Creo que cuando compongo, en mi casa no mucho, intento darle, como digo, que sea como una especie de canal bastante libre. Creo que cuando compongo mal es cuando más estoy pensando en lo que está sucediendo. Y ahí es cuando salen canciones que no molan nada, porque estoy sobrepensando un poco, ah, esto es bueno, esto no. Y cuando sale solo, suele ser, pues, una canción rápida, en 20 minutitos, media horita. Y luego ya sí que es verdad que en el estudio sí que es como pintar un poco un cuadro, sobre todo lo vengo haciendo en este último proyecto, en el disco que estoy haciendo ahora. Dímelo, pertenece a ese disco. Y sí que es la primera vez que, siempre he cuidado mucho la estética, pero esta es la primera vez que hemos hecho música con imágenes en mente, intentando un poco, pues eso, pintar una especie de universo en el que una vez entras en el disco y escuchas, como te ves, ahí sumergido en un mundo bastante concreto. Bueno, ya que estamos hablando un poco de canciones, evidentemente la que presentas a Benidorm, que se titula No lo ves, cuando estuviste con nosotros en la presentación de Los 16, la describiste como íntima y honesta. No sé si va a ser un poco continuista con lo que ya conocemos de ti, con estos últimos temas, o nos vamos a encontrar a un Henry que para este tema ha ido un pasito más allá musicalmente. Es buena pregunta. A ver, al final es lo último que he escrito y la canción a mí me ha venido un poco de sorpresa, porque sí que es verdad que fui a un camp sin pretensiones, a ver qué pasaba, y resultó que ese día estaba inspirado y salió un tema guay, porque el segundo día que fui, por ejemplo, salió un tema que no molaba nada. Así que eso también pasa. Creo que con esta canción la hemos intentado incorporar un poco al universo del disco y creo que al final la he compuesto yo, la he compuesto yo en el mismo espacio de tiempo, más o menos, que he compuesto todo lo demás en lo que estoy trabajando ahora. Entonces, sí que creo que sigue esa línea. Lo que sí que puedo decir es que quizás es algo, se hizo con un espíritu un poco más mainstream, un pelín de lo que suelo hacer, pero bueno, también por el entorno en el que estaba, ¿no? No estaba yo solo en mi habitación, estaba con un par de personas más ahí, como empujándome hacia una dirección u otra, y bueno, la experiencia estuvo muy guay. Sí, queríamos también preguntarte un poco cómo fue esta experiencia del campamento de composición. ¿La compusiste la canción siempre pensando que la ibas a cantar tú o otra persona? Cuéntanos cómo fue un poco el proceso. O sea, me presenté al camp sin saber muy bien qué íbamos a hacer, porque sí que estoy más acostumbrado en situación de camp a ser más el compositor y no tanto el artista. En los camps que he hecho en el pasado, pero sí que esa mañana pues me dijeron, oye, pensamos que para ti puede estar guay componer algo como artista, y me pusieron a mí solo con un productor en una sala. Entonces la verdad que no hubo mucha diferencia entre lo que suelo hacer yo solo, simplemente había alguien al ordenador ahí pues ayudándome un poco y haciendo las cosas rápido. Pero sí que en ese sentido fue, me sentí bastante dentro del control creativo de lo que fue la composición, porque estaba yo solo componiendo letra y melodías y luego con Pepe Bernabé produciendo. Y fue un timbre, la verdad. Claro, porque entonces un poco por lo que cuentas, lo de presentarte tú al Benidorm Fest no era una cosa que tuvieras programada, sino que tú ibas al campamento a componer y ver qué surgía, y de repente se te ofreció la oportunidad y tiraste para adelante, ¿no? Sí. Sí, o sea, sí que es verdad que el camp iba intencionado para presentar canciones al Benidorm, pero bueno, ya lo dijeron, que presentaron casi mil canciones. O sea, es un poco, sobre todo cuando eres un artista emergente sin mucho cartel, y creo que también de mi estilo, que es un poco más distinto a lo que suele presentarse al Benidorm, pues sentía que estaba lanzando un poco un dardo ahí a ver si cuela. Y claro, luego cuando te dan la noticia y dices, ah, bueno, ok, vale, esto es real, vamos para allá. Y ahora que estás ya inmerso en toda esta aventura, ¿cómo te esperas que sea Benidorm? Es decir, ¿qué te gustaría que tu paso por Benidorm Fest aporte a tu carrera y aportar tú a la marca Benidorm Fest? Creo que estoy pensando más en qué puedo aportar yo ahora mismo, que al final es lo único que sé hacer, que es mi música, y intentar, pues, bueno, intentar dar algo que la gente, pues, diga, guau, qué guay, qué chulo, y que disfrute un poco más. Y luego disfrutar yo. Creo que es como muy importante aprovechar al máximo la oportunidad y sobre todo pasármelo bien. Está siendo súper divertido de repente proponer una puesta en escena para televisión, algo que no he hecho nunca y la gente con la que estoy trabajando, pues, hemos hecho muchas cosas juntos, pero esto no, entonces nos está resultando súper divertido de repente jugar un poco a los muñecos, en plan, a de repente poner una puesta en escena para televisión, también trabajando con un montón de gente súper profesional, como es Boomerang o es Televisión Española, que nos ofrecen, pues, un montón de recursos y es divertidísimo, es como, no sé, una experiencia virtual gratis, pero real, de poder poner algo muy serio en escena y llevarlo a cabo. Y esta idea de la puesta en escena, que sabemos que no nos puedes contar nada. Todos calladitos. Sí, ¿no? Sí que queríamos preguntarte, de cara a esta actuación, ¿en qué aspectos te estás focalizando más? ¿En mirar a las cámaras bien, la voz, tu propio acting? Ahora mismo, sinceramente, solo estamos pensando en cómo lo va a vivir la gente, ¿no? En cómo lo ve el espectador desde casa. No he pensado, vamos, ni un segundo aún en cantar, que eso ya nos preocuparemos un poco cuando esté todo más finiquitado. En algún momento, ¿no? Habrá que pensar en cantar. Sí, en algún momento habrá que cantar, ¿no? Sí, la verdad que ahora nos, como, a ver qué digo. Lo único que yo quiero es que el espectador esté en casa y por un momento se olvide del contexto, no de una forma violenta, sino simplemente que esté un poco embobado y que los tiempos de la gala y el ritmo un poco como se extienda un poco, baja y te pierdas un poco en un universo distinto. Sí, como crear uno así y que la gente de repente entre en lo que tú hayas propuesto y conecte todo. Sí, algo simple y captivador. Y sobre todo que disfrutes viéndolo y luego que yo pueda cantar tranquilo y lucirme y al final que se escuche bien la canción, que es lo más importante. Seguro que sí. La verdad que sí. Bueno, yo creo que allí la experiencia va a ser increíble cuando notes ahí al público abajo vibrando contigo. Va a ser un momento súper emotivo. Nos decías que te estás rodando de un buen equipo. No sé si nos puedes adelantar con quién estás trabajando esta puesta en escena y con quién estás diseñando. Sí, creo que sí. Bueno, al final Virgo Martínez es mi directora creativa. Es la que hizo el vídeo de Dímelo y es con la que llevo trabajando todo este proyecto del disco a nivel visual. Entonces ella se encarga, bueno, nos encargamos nosotros dos juntos de idear todo y llevarlo a cabo. Luego estamos contando con Alba Miró y con su amiga Pat para un poco poner todo lo que es ideas de atrezo y del diseño del escenario. Y de momento el equipo es ese, pequeñito. Capaz que incorporemos a alguien, pero no lo sé aún. Pequeñito, pero talentoso, que es lo que importa. Muy, muy, muy talentoso. Son gente con una visión increíble, con ideas súper frescas y muchísimo gusto, que al final es lo que importa. Me tengo que rodear de gente que sea mucho mejor que yo en ese sentido. Sí, pero seguro que va a salir maravilloso porque los vídeos son muy bonitos. Pero bueno, ya te dejamos salir un poco de este aprieto en el que te hemos metido un poco. Ah, está bien, está bien. Y aparte de cantante y compositor, también eres músico, experimentado y has estado girando en el último año por todas partes con Íñigo Quinteiro. ¿Qué te ha aportado esta experiencia? Bueno, primero de todo me lo he pasado genial. Me lo he pasado muy, muy bien. He aprendido muchísimo, tanto a nivel técnico, musical, de lo que es estar de gira, como también simplemente lo que es, pues, convivir con un grupo de 13 personas que va de sitio a sitio y que trabajan muchísimo, muchísimo más que yo. O sea, al final los músicos es divertido porque disfrutas de un poco lo mejor, que es estar solo en el escenario, pero detrás hay un equipo que para llegar a ese punto trabaja muchísimo. Así que es una posición bastante privilegiada y sobre todo me ha dado libertad. O sea, yo antes de estar de gira con Íñigo, pues, estaba trabajando en una cafetería poniendo tostadas. y al final, pues, estar de gira me ha dado un poco más de libertad para respirar, tanto a nivel económico como a nivel de tiempo, que es también súper importante para un artista. He podido entrar mucho más en el estudio, he podido tener más tiempo de trabajar en lo mío y de disfrutar también de lo que es tocar en directo delante de muchísima gente. Claro, es que tiene que ser una cosa impactante. No sé si incluso sientes que esa experiencia de haber actuado en grandes festivales ante miles de personas te puede ser útil aplicada a Benidorm, donde vas a tener menos gente allí pero a la vez sabes que desde casa hay todavía más gente viéndote. Sí, bueno, a mí me encanta al final. Es como, lo mejor es que sabía que me iba a gustar porque tocar en directo he tocado en directo un montón. Sí que es verdad que no delante de tanta gente, pero creo que tampoco es curioso, ¿no? No creo que cambie tanto el número de gente sino la energía que lleva la gente en el público es como lo más importante y con lo que hay que jugar. Y sí, me apetece muchísimo estar delante de la gente del Benidorm y un poco trasladar pues eso, lo he vivido con Inyugo a mi proyecto. Al final, que uno puede estar ahí tocando la guitarra muy feliz pero al final el sueño es poder hacerlo yo. Pues sí, ¿y te visualizas ya sobre ese escenario? Sí, es lo único que hemos pensado en las últimas dos semanas así que sí. Claro, pero a nivel tú personal que se cierras los ojos y te imaginas allí ¿qué sientes? ¿Te pones nervioso o cuál es la emoción que te invade? A ver, la verdad que lo llevo bastante bien de momento. O sea, yo siempre estoy muy tranquilo hasta el día de o las horas previas a subir al escenario. Luego sí que sé que sé que entrarán un puñado de nervios pero bueno, nervios buenos. Sobre todo llevo más como las horas previas porque simplemente quiero estar sobre el escenario cantando ya. O sea, ese margen de hora y media dos horas antes del bolo soy insoportable. O sea, no sé qué hacer conmigo mismo. Necesito que pasen esas horas y de hacerlo. Pero sí, la verdad que he estado visualizándome bastante sobre todo porque hemos estado pensando en la propuesta escénica y ensayando y cosas así pero sí que tengo muchísimas ganas de eso, de tener a la gente cerca y de empezar a hacer los ensayos generales también para hacerme una idea de cómo va a ser realmente sobre el plató. Pero sí, con muchas ganas. Qué guay. Y llegando ya un poco también hablando de nombres, de personas que has conocido, una curiosidad que nos encanta y que hemos descubierto es que llegaste a los castings finales de OT 2020 donde también estuvo Mayalen de Chica Sobresalto. ¿Lo habéis comentado ya entre vosotros? Curiosamente creo que no lo hemos comentado aún pero sí que obviamente hemos estado juntos nos hemos visto hemos hablado pero es que también con tanta gente de ese casting he ido consiguiendo a lo largo de estos años en Madrid o sea, bueno, justamente mi productor para el disco entero es Gerard que también estuvo en esa edición y bueno, también trabajo con Ana Ju de vez en cuando componiendo con ella o sea, tengo bastante buena relación con gente de esa edición entonces no es no es raro que nos encontremos sí que es curioso que hayamos coincidido en el venidor con Mayalen y ella me encanta la verdad o sea, es súper talentosa me parece muy 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 guay lo que hace. Sí, la vida, que podríais haber coincidido dentro de aquella academia al final no pudo ser pero mira, cinco años después aquí os ha reunido el destino. En mi caso creo que fue mejor fue mejor que hubiera sido así que hubiera ido a la academia no sé si estaba yo del todo preparado para estar ahí pero bueno. Bueno, pues antes de despedirte queremos a los artistas del venidor fest que paséis por aquí pues a pediros tres pequeñas pistas que no comprometan mucho la información ¿vale? sobre el tema más que nada porque estamos ansiosos de ese 18 de diciembre que es cuando por fin las escucharemos y para hacer un poco la espera más corta ¿vale? Entonces queremos preguntaros a todos lo mismo que asociéis vuestra canción con un color con una emoción y luego si podéis que nos digáis vuestra frase favorita o al menos una palabra que os guste que esté dentro de la letra vale a ver color creo que es bastante fácil decir azul diría que azul color bastante presente además en tu música en tu portada a mí la azul me gusta mucho sí lo segundo queda una emoción una emoción bueno no sé si es una emoción pero honestidad y y lo último lo último ¿qué era? una frase favorita o palabra que te guste que esté en la letra sombras vale hay una frase que contiene la palabra sombras que es como mi frase favorita y creo que resume muy bien un poco la emoción de la canción interesante todo esto ya es que nos encanta ir jugando a las adivinanzas y nos dais así vidilla con esto de ay azul honestidad sombras venga a ver por donde por donde lo imaginamos pero bueno ya deseando supongo que tú también que llegue el 18 de diciembre y ya poder hablar tranquilamente de la canción de este no lo ves con el que esperamos que tengas la mejor de las suertes en Benidorm y muchas gracias por dedicarnos este ratito y por dejarte conocer un poquito más como artista que creo que tienes un proyecto muy interesante que va a gustar mucho que bien me alegro mucho muchas gracias nada un beso de Henry igualmente chao chao chao